Hola gente, bienvenidos a Ecosports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con muchas noticias para comentar y analizar Eso sí, antes de arrancar con el video quiero pedirles disculpas Que ando un poco mal de la voz, pero bueno Sin embargo aquí estamos para traerles las informaciones de nuestro fútbol ecuatoriano Así que arranquemos Y arranquemos con nuestra tricolor Y es que se sigue preparando pensando en el amistoso versus Arabia Saudita Este día viernes 23 es la oportunidad para que demuestren todo su talento Y demuestren que puedan ser convocados por Gustavo Alfaro para el Mundial de Qatar 2022 Así que nuestra tricolor ya se está preparando pensando en Arabia Saudita Recuerden día viernes 23 de septiembre en Murcia España 13 horas hora ecuatoriana Nuestro primer partido amistoso Ahora hablemos de Bayron Castillo Y es que en el último partido con León salió sustituido con una molestia Y esto prendió las alarmas pensando en que podía tener una lesión el jugador ecuatoriano Sin embargo no fue así El propio Renato Paiva mencionó que el cambio fue netamente decisión técnica Que el ecuatoriano se encuentra bien Incluso hoy la selección ecuatoriana de fútbol publicó una foto del lateral ecuatoriano Y con esto nos puede confirmar de que Bayron Castillo está bien De que no hay nada de qué preocuparse Tal vez sintió una molestia y salió para eso mismo Para prevenir cualquier cosa y estar con la tricolor El ecuatoriano está bien y veamos si es que es titular o tiene minutos En el partido amistoso contra Arabia Saudita O en el siguiente partido contra Japón Pero Castillo no está lesionado Y si estará listo para los amistosos de la selección ecuatoriana de fútbol También habló William Pacho Zaguero central de Royal Antwerp Y que fue una de las novedades en esta convocatoria de la selección Y esto es lo que mencionó Estoy contento Venimos haciendo un trabajo muy bueno Ahora me llamaron El profe me ha hablado muy bien Mis compañeros me han tratado de la mejor manera Me siento excelente Tener minutos en el equipo fue una pieza clave Estamos primeros en la Jupiter League Y se están dando los resultados Fue lo que menciona William Pacho Donde dice que el ser titular en su equipo Que es líder de la primera división de Bélgica Donde realmente lo está haciendo muy bien William Pacho Pues ha abierto esta oportunidad para ser convocado Ojo con lo que puede hacer William Pacho Yo creo que la pareja de Piero Incapié En estos amistosos Sale entre William Pacho y Jackson Poroso Ambos jugadores titulares en ligas europeas Una muy fuerte competencia Obviamente todo dentro de lo deportivo Un lindo dolor de cabeza para Gustavo Alfaro Pero que grandes centrales que tiene Ecuador William Pacho y Jackson Poroso Si tú fueras Gustavo Alfaro ¿A cuál de los dos colocarías? ¿A Pacho o a Poroso Como el acompañante de Piero Incapié En la defensa titular de la selección Para estos amistosos Te estaremos leyendo Bueno, el día de hoy Ha salido las valoraciones de nuestros tricolores En el famoso juego FIFA 23 El popular videojuego FIFA 23 Está a pocos días de su lanzamiento Y de manera oficial se pudo conocer Cuáles serán los jugadores de la selección ecuatoriana Con valoración más alta La empresa EA Sports Dio a conocer a través de su página web A los tres elementos de Ecuador Con más puntuación del nuevo videojuego A estrenarse el próximo 30 de septiembre En primer lugar está Pervis Estupiñán Con 79 de valoración 24 años Segundo lugar Piero Incapié Con 78 de valoración 20 años Y en tercer lugar Gonzalo Plata Con 77 de valoración 21 años El que sin duda alguna Generó alguna polémica Es Moisés Caicedo Y es que el mediocampista de 20 años La está rompiendo en el Brighton Pero tan solo tendrá 70 de valoración En el FIFA 23 Así que sí Cuatro jugadores ecuatorianos Se nos han revelado Las medias que tendrán En este popular juego Pervis Estupiñán 79 Piero Incapié 78 Gonzalo Plata 77 Y Moisés Caicedo 70 Sorpresivo Que sea tan bajo La valoración De Moisés Caicedo Pero bueno Si sigue en este nivel Obviamente Irá subiendo de a poco La valoración Y ya sabemos Todo el potencial Que tiene Moisés Caicedo Pero ¿Qué opinas De las medias De los jugadores ecuatorianos En el FIFA 23? Luis Antonio Valencia Volverá a defender La camiseta Del Manchester United Cuando se enfrentará A Liverpool Luis Antonio Valencia Participó el mayo pasado En el Legends of the North Y lo volverá a hacer Este fin de semana Y es que el Toño A través de sus redes sociales Anunció que está Camino a Inglaterra Esta vez El duelo será En Anfield Liverpool vs Manchester United El ecuatoriano Representará A los Diablos Rojos Una vez más El histórico Del fútbol nacional Se pondrá La camiseta Del Manchester United Señores Otro duelo De estrellas Un bonito encuentro Que ya sucedió El mayo pasado Y que se vuelve A repetir Este fin de semana Antonio Valencia Nuevamente Se colocará La camiseta Del Manchester United Pero ahora Visitando Anfield Versus El Liverpool Un gran partido Interesante Lo que nos pueden ofrecer Estas leyendas Del fútbol Y que bien Que siempre tomen en cuenta Antonio Valencia Que fue capitán Del Manchester United Y un histórico Con todo Al ecuatoriano Y ojalá que haga Un gran papel Terminemos con esta noticia Y es que titular De la selección ecuatoriana De fútbol Recuperado Félix Torres Regresó oficialmente A las canchas Con el defensa ecuatoriano Titular Y en cancha A los 90 minutos El Santos Laguna Derrotó 2 a 0 Al Juárez Por la Liga MX El tiempo de recuperación De Félix Torres Era más largo Y sorprendió Que ya esté En el once titular Pero con esto Se confirma Que ya está recuperado El ecuatoriano Está al 100% Y listo Para dejarlo todo Por el Santos Laguna Y obviamente En el mundial de Qatar 2022 Con Ecuador No fue convocado Para estos amistosos Precisamente Por eso Para que se recupere Al 100% Pero obviamente Félix Torres Que es el titular De Gustavo Alfaro Que ha estado en el proceso Para clasificar al mundial Va a estar en la copa del mundo Y mucho más Si está al 100% Así que Félix Torres Será convocado Para la copa del mundo Obviamente Si es que no pasa nada Que ojalá Que no sea así Que alegría Que ya esté recuperado A volver con todo Félix Torres Y siempre a dejarlo todo En el terreno de juego Pero excelentes noticias Félix Torres Ya está recuperado Y poco más que comentar Y añadir mi gente Nos vemos en una siguiente ocasión Espero que les haya gustado el video Un enorme saludo Y un gran abrazo Hasta luego Adiós 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 Adiós